Buscan llegar a los contribuyentes en los barrios de Encarnación a través de la Dirección de Recaudaciones para hacer un relevamiento de datos de cómo está el sistema de recolección de basura y también de otras índoles del municipio Encarnaceno. Vamos a hacer trabajo de relevamiento de datos en algunos barrios con la parte de baldíos, la parte de permisos de construcción y la parte de actualización de datos en donde se hace servicio de recolección de basura también. Todos esos trabajos estamos haciendo como un trabajo de relevamiento de datos, no estamos haciendo notificaciones a los contribuyentes, sí estamos haciendo llamados a algunos contribuyentes para avisarles que puedan adecuarse al nuevo sistema de incentivo que tenemos para el pago de impuestos. Nosotros en este momento, en esta semana, no tenemos todavía habilitado la posibilidad de poder pagar con tarjeta de débito y crédito, estamos trabajando con las procesadoras de tarjetas con el tema de los montos de la parte justamente de lo que ellos nos cobran, la comisión, estamos negociando eso también, entonces todavía no cerramos 100% con ello. Empezamos a cobrar, pero tenemos que suspender por una diferencia en tema de las comisiones y las legislaciones vigentes también con respecto a eso. Estamos trabajando también en el proceso de transformación digital, en muchas cosas, en el tema de pago en línea, en el pago a través de bocas de cobranza y a través también de la posibilidad de poder utilizar home banking para los pagos. Estamos en un proceso ya casi final, nos falta un poquito más de trabajar en los procesos internos aquí en la municipalidad para poder aplicar esa modalidad. Deja bien en claro la dirección de recaudaciones de la Municipalidad de Encarnación que no están haciendo ningún tipo de notificación ni de multa, sino que solamente están buscando nuevos datos para el sistema, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional del distrito de la capital departamental.